¡Suscríbete! 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 Bueno, buenas tardes Buenas tardes Estimados oyentes, seguidores, suscriptores, televidentes, internautas, fanáticos, familiares, amigos, clientes, vecinos, a todas estas bellas personas que están en sintonía todos los días con vosotros, encuentraditos de campo. Bueno, ahí estamos escuchando Mediterráneo en la versión de los sabandeños, la elegancia de esa canción. Bienvenidos todos otra vez pues a este programa que ha gustado, ha gustado estas tardes de marcando en cuarentena. Hace algunos días pues hoy era el último día de la cuarentena, del alargue de la cuarentena pasada y hoy vamos a terminar el programa. Hicimos unas preguntas, un sondeo, el día que se nos fue la energía. Hicieron muchas preguntas, teníamos que contestar. Sí, nos hicieron muchas preguntas y hicimos un sondeo de que si estaban de acuerdo de que termináramos el programa, porque habíamos dicho que el fin de la cuarentena, pero es que la cuarentena se prolongó y pues nos queda nomás que ofrecerles a ustedes seguir cantando hasta la próxima, hasta el final de la cuarentena. Vamos a ir, quién sabe hasta cuándo. Compartan, compartan. Si nos toca irnos, hasta diciembre nos tocó. Nada que hacer. Lo importante es que viva la música, que viva la compañía con ustedes, que nos estén escuchando, apoyando, que nos quieran tanto como se venden esos mensajes tan hermosos. Y aquí en este chat, hermoso, no veo personas conectadas. Toby está aquí, ya se enredó con un cable. Bueno, saludos a todos. Ahorita los saludo personalizadito. Los comunico con Ángela, que les va a dar un saludito. Hola, muy buena tarde para todos. Qué bueno, vamos a estar compartiendo esta tarde de 11 de mayo de 2020. Compartamos entonces para que seamos más nuestro grupo de fans. Bueno, aquí entonces deseándoles a todas las mamás un feliz día de las madres, que hayan pasado súper ayer, llenos de muchas sorpresas. La verdad es que nosotros tuvimos pues también algunas serenatas por acá en línea. Y pues la gente quedó, pues a ver, digamos, como usted se dice, la estadística. Fue muy buena. Gloria a Dios, pues el internet estuvo muy bien. Hubo una familia que se le hizo hasta ahora loca y se pasó delicioso. Cuentó pues que es una buena opción la serenata en internet. Hubo personas que se les cantaron dos, tres, cuatro canciones. A otras les cantaba serenata completa, a otras hora completa. Y la verdad es que todo fue muy bonito. Todo fue muy emocionante. Todo fue, bueno, tuvimos experiencias hermosas. Alguien nos dijo que cantábamos experiencias de las serenatas. No, pues todas. Cada serenata es una experiencia nueva de onda. Y la pasamos muy bien ayer. El cansancio también me tenía un poco ya con ganas de sentarme aquí en la silla y terminé tomándome entonces unos vinitos con mi esposo y él me complaceó con unas canciones que a mí me gustan. Y bueno, hasta que ya descansamos un ratito y nos acostamos. Y hoy pues con toda la energía para todas ustedes. Apenas ahorita estaba mirando todos los mensajes que me enviaron. Muchas gracias por todos esos mensajes que me enviaron. Muy lindos. Yo también pues las quiero mucho. Siempre en mi corazón. Y entonces me estaba dando como la lloradera ahorita allí mirando las fotos y los videos y las cosas. Pero bueno, no. Estamos aquí en este día especial. Y vamos a cantar ahora sí. Lo prometido es deuda. Ah, bueno. Manchito va a hacer una canción. Bueno, muchas gracias Andrés Zuluaga por ese comentario tan chévere. Un saludo para estos dos majestuosos artistas. Muchas gracias Andrés, muy amable. Pero por encima de mí hay así de pianistas. Mis admiraciones para todos mis colegas locales, nacionales y mundiales. Gerardo Zorio, buen inicio con Mediterráneo. Serrat, considerada la mejor canción del siglo XX en España. Vaya, no sabía qué buenas esos tipsitos históricos de mi primo Gerardo Zorio. Me encantan. Hola Beatriz, mucho gusto saludarte. ¿Qué más Beatriz Montoya? Mucho gusto. A mi madre quería, a mis primas, a mis hermanas, a mis sobrinos hermosos. A los ángeles, Julio César Rodríguez. Julio César es el que trabaja en el templo funerario. Saludos también a John Mario Mujá, que no falta. Bueno, he programado, pues esta semana prácticamente se nos fue como volando porque era la semana del piano solo. Y no he hecho, no he hecho sino el mero bochica que lo hicimos hace unos días. Pero por cosas del destino, por el viernes porque no se pudo, porque hubo trabajo, el otro día porque se fue la energía, ayer porque fue el Día de la Madre. No ha habido como una parte del solo piano. Entonces vamos a hacer, yo creo que toda esta semana, solo piano para abrir el programa. Y he programado una canción que yo creo que a Gerardo Zorio le gusta. Esto se llama El Escondite de Hernando. Es un tango y es una cosa chévere, es delicioso de tocar. Bueno, ahí va para ustedes, con mucho gusto, este tema que se llama El Escondite de Hernando. Será de Chechere. Bueno, listo. ¡Gracias! 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 Ahora voy a cruzar las manos a ver cómo suena. ¡Gracias! 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 Victoria Tangabrife, Tata, Doña Gladys, bueno, por aquí a quién más hay por aquí para saludar. Mi prima Beatriz, mi prima Beatriz tiene un almacén de alquileres de vestidos para fiestas, para quinceañeras, para matrimonios. Entonces, cuando pasa la cuarentena y ella ya pueda, entonces hayan eventos y todo esto, entonces pueden ir allá al almacén de ella, quedan en ese centro comercial que queda entre la sexta con dieciséis, pero se entra también por la diecisiete, se entra por la sexta con dieciséis y se entra por la dieciséis con séptima, aquí en Pereira de Zaranda. Entonces, cuando ya se pueda, ya saben que ella tiene allá su almacén para que también vayan y alquilen sus trajes cuando tengamos nuestras fiestas. Bueno, vamos a saludar a Nazar Chiraldo. Sí, a Nazar Chiraldo por aquí. Un abrazo fuerte a Yongeiro Chica, Andrés Zuluaga, a Liza Salazar, Hugo Armando Benjumea, mucho gusto, maestro, otro gran pianista, excelente pianista. Él estuvo en estos días tocando con este, ¿cómo es que se llama? El compositor de El Minero y de... Ah, con... Allá lo vimos en el Hotel Sonesta. Darío, ¿cómo? Hernán Darío. Eso, un pianista buenísimo. Guarmano, un abrazo, saludos por la casa. Lina Paola Beltrán, también nos está mirando. Norma Elena Hoyos, también, mucho gusto saludándolos. Germán Eduardo, tiene transmisión ahorita a las cuatro y media, gran cantante. Oiga, excelente ese arroz de la esposa de Yongeiro Chica, el que se presentó hace hora y algo. A las dos de la tarde, excelente ese arroz chino, espectacular. Ayer lo estuvimos degustando, muy sabroso. María Luz Estela Henao, qué bien, muchas gracias. Gloria Beatriz, Beatriz, hola Beatriz. Bueno, que Estela vende unos zapatos muy chéveres. Vea, todos estos zapatos que yo me pongo... Vea, aquí le estamos haciendo publicidad a todo el mundo. Donde los encima Estela y Marta Isabel y el esposo... Aquí vamos a terminar diciendo, el almacén tal viste a Ángela María, el calzado tal, calzado a Juan Carlos. Entonces, eso es publicidad para que nos sigan vistiendo. Bueno, sesenta y tres seguidores, empezamos con la primera canción del día, que fuera... Y zapatos. Fueron las que teníamos preparadas para antier, ¿cierto? Pero se nos fue la energía y tocó hacer las cosas ahí, como... Como... Así como a lo que saliera... Germán, Germán, mañana. Ah, Germán no se presenta ahora. Bueno, listo, mañana se presenta Germán. Listo, ok. Me imagino que quedó cansado de... Esto de cantar siempre golpea mucho la garganta. Bueno, vamos con el tema... Hoy es tema libre. Las canciones todas son de diferente género. Vamos con un tema llanero muy chévere, que se llama... Egoísmo para todos ustedes, con mucho cariño. Cántelo, báilelo, góceselo. No se olviden de la gastronomía del chat. ¡Y sao! Egoísmo para todos ustedes, con mucho cariño. C Tribunista. ¿Qué vamos con esto? Necesito, no se olvide de... Reg söyleye Sonido, no se olviden... O us настоящiembresal. Necesito, no se olviden de... Preg Olha, la abandocina. No se olviden de... Say,ガ shut... Antiguo, conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Esta es la vida La que va a marcar el camino Que desde luego es el mejor Para mal o para bien A mi mejor no es la noche ¿Qué le vamos a hacer? Si hay que perder Ahora estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer eso Soy sincero Aunque tengo mi defecto No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy tu mal ¿Qué será? Que hasta me ha sorprendido Por ser un vida intenso Y yo me ha querido maltratar Soy sincero Aunque tengo mi defecto No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy tu mal ¿Qué será? Que hasta me ha sorprendido Por ser un vida intenso Y yo me ha querido maltratar Si esta es la vida La que va a marcar el camino Que desde luego es el mejor Para mal o para bien A mi mejor no es la noche ¿Qué le vamos a hacer? Si hay que perder Ahora estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esta es la vida La que va a marcar el camino Que desde luego es el mejor Para mal o para bien A mi mejor no es la noche Y lo vamos a hacer Si hay que perder Ahora estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer Eso Que bueno Bueno, ahora sí Entonces Bueno, saludos a Luis Carlos López Mi compañero del Estragón Restaurante aquel Que me abrió las puertas En el año 87 Cuando yo veía Musicalmente Mi mundo perdido Extraviado No me hallaba Había quebrado Un restaurante Que se llamaba Casa Vieja Y el restaurante El dueño me dijo Hermano Quebró el restaurante Todo el mundo Para afuera Me quedé sin el trabajo Y este restaurante Me abrió las puertas En aquella época Eterno agradecimiento A los propietarios De ese restaurante El Estragón Un restaurante De mucho renombre De mucha fama Aquí en Pereira Hace muchos años Saludos a mis primas Echeverria En España Están allá Trasnochando Aquí con el programa Ya se van a acostar Saludos a Rafael Martlón También Muchas gracias Rafael Por depositar su confianza En nosotros Para esa hermosa Serenata Que hicimos antier La hicimos por dos plataformas Por Facebook Live Y por Zoom Que chévere Eso estuvo genial A Rafael Martlón También allá en Londoño A Diana Milena Sánchez Un abracito Saludeme Afortunato Un abrazo Afortunato Oiga Todo el mundo Está en España Que chévere Que rico ir algún día Por allá Tenemos que ir a donde A cual casa Quiere que vayamos A ver Escuadra Los que están en España Escuadra A ver Quien quiere Que los visitemos Primero allá Luz Adriana Osorio Luz Adriana Osorio Yulia Rivas Por aquí La mamá de Julio Está cumpliendo años Se llama Rosita Rosita Está cumpliendo años Entonces Rosita Luzmi Osmo Luzmi Ya saben por aquí Quien es Luzmi Luzmari Mucho gusto Hola Hola Luzmari ¿Cómo estás? Jerónimo Cantona Hola Soy nuevo Saludo desde España Jerónimo Otra persona nueva Bienvenido También Por aquí Está viendo al maestro Juan Dorrego Juanita Que más Un abrazo Mi querido Estimado Recordado Y respetado Colega Gran cantante Mi hermanita María Elena Bueno Vamos con La segunda canción Me dices Cuál es para Programarla aquí 61 seguidores Bueno Muy bien Cada día Somos más Acuérdense Pues entonces De las serenatas En línea De los productos Pasó el día De la madre Pero yo sigo Vendiendo entonces Mis serenatas En línea Mientras Mientras Ya de ahora En adelante Siempre Y los productos El alcohol El antibacterial Y el shampoo Para las manos Bueno Para los que no vean A Toby Collar de lágrimas Para los que no vean A Toby Está aquí Detrás de mí Debajo de mí Aquí está Vamos con Collar de lágrimas Sí Cuando a la medianoche Me despierto Y siento Medecidas Mis pupis Por una Abrazadora Como el fuego Que ruedas Silenciosas Por mis mejillas Que ruedas Silenciosas Por mis mejillas Pienso en mi novia Y en sus sueños Y en sus sueños Tristes Pequeños Volvían Sinos Sinos Inferios Los he visto También Algunas veces Silenciosas Y en sus Verdad Gotas De puento Esas gotas De llanto Así Perdidas Pudieran Pudieran Tomar Por mi Contelas Que joyas No es hermoso Como María Las tuyas Blancas Con las Rojas Mías Las tuyas Blancas Con las Rojas Mías Pudieran 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 Los he visto Los he visto Algunas Veces Silenciosas Rodar Gotas Gotas En el norte Que bien Dice Que los felicito Dios los bendiga Muchas gracias Lisa Salazar Dice un saludo Para María Orfilia Otilia Salazar En España De su hermana Elizabeth Desde Bolivia Mire pues Nos estamos Oiga ya Parecemos Como Ya estamos En Bolivia En Carolina En No ya Estamos muy Famosos Va a tocar Cerrar el programa Porque ya no aguanto Tendencia Si somos Tendencia Definitivamente Y gracias a Luis Carlos Luis Carlos López Que me puso su casa A la orden Hermano En España Que bueno Volverlo a ver Vamos a ver A estrechar esa mano Amiga Darle un abrazo Bueno algún día Vamos por En España Yo les aviso Para que hagan Una colita Ahí en la Como llamar En la plaza central De Madrid Para los autógrafos Hola Doña Norma Que bueno Verla por aquí Cuando Cuando podamos Venos Para que Nos ponemos Un cafecito Ella quiere La vecindita La mamá La abuelita De Santiago Santiago Marino Bueno Que rico Pues estar esta tarde De nuevo Entonces con ustedes Sigamos entonces Con las canciones Ah bueno Esta canción Me toca leerla Entonces me voy a hacer Por aquí Busquemos la letra Una canción Que a mi me encanta Mucho Que es Muy bella Que se llama Negrita Ven mi amor Que Negrita Para mi negra Preciosa Negrita Negrita Ah Esperen Negrita ¿De quién es? Listo Listo ya Bueno A todas las que nos dicen Negritas A ver Negrita Tú viniste Tú viniste En la noche De mi abargo Penas Tú llegaste A mi vida Y cerraste La herida De mi pena Letra La herida La herida La herida Es amarte No más Implorarte El consuelo El calor Y el ensueño Que jamás Pudía Negrita Repito Otra vez Negrita Negrita Tú viniste En la noche De mi abargo Penas Tú llegaste A mi vida Y cerraste La herida De mi pena Lentar La herida La herida La herida De mi vida Es amarte No más Implorarte El consuelo El calor Y el ensueño Que jamás Pudía Llegar Separarnos Hoy Quiere Y destino A los Dos Y una pena Me brinda Estás Separecido Hoy Cañetas De mi Hoy Se va Mi Lucío Y todo Es amargura Para mi Corazón Negrita Pasará Muchos días Muchos años Quizás Y grabada En mi vida Llevaré Yo Escondida Tu sonrisa La herida Y la herida Nadie Puede Tu imágenes De mi Pecho Arranca Adorable Y cautiva Estarás En mi vida Hasta la eternidad Adorable Y cautiva Estarás En mi vida Hasta la eternidad Hasta la eternidad Ay tan bella Esa canción Me acordé De mi madre Bueno Saludos A mis tías En la casona De la 10 Mandita Mila Oigan No me han dicho Que están comiendo Ni nada O sea A nosotros Ya nos olvidaron No nos antojan Antojan Yo estoy con un vaso De agua Y tampoco He probado La agüita Negra Por favor Me alcanza La agüita A mi madre Querida Luisa Fernanda Díaz Está por aquí Desde New York New York Julio César Echeverry Hermano Para usted Fue un placer Haberle cantado En estos días El aguacate A usted que le gusta Tanta canción Hermano Un placer Haberle cantado El aguacate Lina María Rodríguez Siempre está por aquí Nunca falta Cristina Londoño Hola piedad Primita Como estás Diana Lucía Toda Echeverry Rodrigo Gómez Osa Mucho gusto Don Rodrigo Saludarlo Espero que le esté gustando el programa Oscar Rodríguez Montoya También Mucho gusto Dino María López Ballester Dice Que belleza de música Yo también quiero verte por Colombianos en Barcelona Que bien Muchas gracias Dinita Luisa Fernanda Piedad Y Darra Hola Piedad Como estás Saludos por la casa Aquí estamos desde mi casa Transmitiendo Voy a poner un poquito aquí De una cosita Que me gusta mucho Del protocolo Que dice así Cuando vamos a cantar Dice aquí Compartir Con nuestra gente Es hora de alegría En nuestra casa Porque ya va a empezar La serenata La serenata Vamos en la mitad De la serenata Nos vamos con ¿Qué canción Negra por favor? Bueno También lo prometido Es deuda Habrían dicho Que unas canciones De Claudia De Colombia Tía Amanda Todavía no es la suya En estos días Que tenga tiempito Entonces el ensayo Pero La de Amanda Es que la de la Queco ¿Cómo es que se llama Tía Amanda? Ya no me acuerdo Pero esa se llama El cóndor El cóndor pasa ¿Cómo es que se llama El cóndor El cóndor El cóndor El cóndor El cóndor El cóndor Mi corazón Volpeará Después se irá La luna En mi desierto Brillará Tú venderás Solamente un beso Me dejarás Quizá de mañana Dónde verás Crearás Me pensarás Yo sé Yo sé Que nunca Volverás Mas pienso Que No viviré Como podré Nunca La angustia Y el dolor Me dejará Mi corazón Mi corazón Sufrirá Y morirá Y el dolor Y el dolor Como un cóndor Volará Partirá 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 Y así Jamás Regresará Yo sé Yo sé Que nunca Volverás Mas pienso Que No viviré Como podré Yo sé Yo sé Que nunca Volverás Mas pienso Que No viviré Como podré Bueno Bueno Parellitas ¿Para qué me Me hicieron? Es que yo Yo la tengo Dominada A ella ¿Cómo les parece Que Nunca Cantamos Una canción Totalmente Idéntica A A A A A la versión Antes Si ustedes me dicen Toquen otra vez Ya esta canción Queda totalmente Diferente Entonces yo a ella Le digo Alargue Alargue Cierrela Abajo Muy despacio Otra Otra vueltica Entonces me está mirando Porque nos gusta Cantar la música Así Como Como Liberados Como Del Del Formato De la canción Como tal Y sentirnos relajados Cantando Nos gusta Como estar sentados Entre amigos Tertuleando Chévere Y estamos entre amigos Y familiares Y vecinos Y clientes Estamos ahí Ruedados De muchas personas No solamente son las 60 52 que veo acá Sino que si ustedes Están compartiendo allá Están en otros países En otras latitudes Viéndonos a nosotros Cantar Que rico Son más o menos 200 o 300 Personas por programa Necesito agüita Porque ya no me da Aquí como la 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 Está hablando mucho Será Estoy hablando mucho Yo ya Mejor dicho Ya me tocaba Frenarme Entonces Mientras Mientras Yo me tomo El agua Ustedes aplauden Hoy les hicimos Cinco canciones Mientras Yo me tomo El agua Ustedes aplauden Bueno Vamos entonces Para terminar Pues esta sorpresa Hubo una Larguis Una Larguis De serenata Ayer también Escuché a María Isabel Con su esposo Que canta hermoso La serenata Un ratito Las escuchamos Cantan muy bien El cóndor Daniel Alomia 1913 Increíble 107 años Perú Nuevas versiones Si claro No sabíamos De quien era Para que vean Aunque no sea El mes de mayo Bueno Vamos a cerrar Con esta canción Para todas las madres Para todas las madrecitas Un abrazo Desde Pereira Risaralda Colombia Don Mario Nos dijo Que dijéramos De donde éramos Claro que sí Con mucho cariño Pues de parte De nosotros La canción De Amanda Es la vida Es un sueño Ah La vida es un sueño Que es la de Amanda Y la de la guerra Y la de Lisandro De Don Mario Muchas gracias Cristina Londoño Hola mi linda María Elena Cómo está la preciosa Estefany Bella Estefany Ella es hermosa Vamos entonces Cuando ya va a ser Nuestra próxima Diseñadora de modas En unos años Vamos entonces Aunque no sea el mes de mayo Aquí entonces Nos despedimos Nos despedimos No vamos a Hacerlo más largo Muchas bendiciones Mañana nos vemos Si Dios quede A esta hora Por este mismo canal Eneriet Gómez Dios los bendiga Un abrazo Muchas gracias Doña Eneriet Tenería el tiempo Sin verla Un abracito También Vamos entonces Con Aunque no sea el mes de mayo Bueno un saludo especial Un abrazo A todas las mamás De este chat De este programa Y a todas las del mundo De esta canción Con mucho gusto Para ustedes Y que aunque no sea mayo ¿Cierto? Nos fuimos Aunque es mayo ¡Ven! ¡Ven! ¡Guzmati! 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 Despierte madre Que le traigo serenata Que fue el sentido De noción En tu gusto Si en mi carita Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Que es mi reino Concentrita Que es su cariño Que alimenta Y me da fe Que es su consejo Es mi tesoro En esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla De besos Y de flores Amo de mis sabores Y de mis alegrías No necesito Que sea el deseado Yo quiero mostrarle Mi amor Todos los días ¡Ey! Despierte madre Que le traigo serenata Tengo el sentido De emoción En tu corazón Si aquí te diga Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Mis alegrías No necesito No necesito Que sea el deseado Yo quiero demostrarle Mi amor Hacerle un chocito Hacerle un chocito No necesito No necesito No necesito Te haré No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no La otra era Jarabe Tapatío Jarabe Tapatío y cerré con la cucaracha La cucaracha a propósito de un gran juego Que nosotros no sabemos en familia En la familia Pinzón, un juego muy divertido Bueno, el programa se extendió cinco minutos más de lo habitual Muchas gracias a todos Los queremos, los llevamos en nuestros corazones Gracias por los aportes de comentarios También recibimos aportes económicos Bueno, muchas gracias por estar en sintonía Gracias por los que nos quieren Recibirán sus casas en otros países Lo que faltaban los tiquetes, ¿cierto? Los tiquetes Sí, pero cuando se pueda viajar Sí, cuando se pueda viajar Cuando abran los aeropuertos y todo Mucha alegría en su casa Les deseo el mejor Hoy es que, lunes El mejor lunes de todas sus vidas Mañana martes, si Dios quiera, a las tres y media Y los dejo para que despida a Ángela Ah, no Todavía no La tengo dominada Listo Entonces, despide el programa con una canción Que el día de ella Bueno, chao, chao Dios los bendiga Esta les llama entonces Carmen Sabonita Chao Una inmensa muchacha bonita Morena cristiana De la madre patria Conserva de tu tierra España El garbo y salero que tiene tu andar Te quiero una inmensa bonita Te quiero una inmensa del alma Y ahora que en tu boquita Quisiera que a la inmensa Poder saborear Ah, si te comparan con los luceros Ni en mis luceros se nos varía Ah, si me preguntan que tú me has dado Seguro yo le respondería Que tú solo me han empujado Que tú caminas, mi camela Que te suelo mucho, Carmen Sabonita Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti Yo daría la vida